Bienvenidos a la House of Funko Bueno chicos, vamos con otro capítulo de nuestro canal y hoy vamos a hablar de la Funkon Sí, ahí está, Funkon ¿Cómo suena? Vale, Funko la ha cambiado el nombre a la convención, ¿vale? Porque este verano no va a haber por tema COVID, pues convención de San Diego Se ha aplazado a lo que viene siendo otoño Y ellos van a sacar los Funkos igualmente y lo han denominado Funkon Pues serían los primeros Funkos que en vez de aparecer Spring Convention es Funkon Bueno, van a llamar de igualmente a los que le van a poner Summer Convention Lo han dejado igual, ¿vale? Al menos la pegatina que vamos a recibir nosotros aquí en Europa ¿Y en la de ellos? En la de ellos... ¿Vamos a poner Funkon? No lo sé, habría que ver... Habría que ver Summer Convention también Bueno, da igual, sea como fuere va a ser la misma pegatina También van a sacar pues lo mismo que hacían ante presencia Que era la fiesta esta de Funko dentro de la convención Que era como un evento dentro, limitado Donde estaban muñecos como los hace dos años, ¿no? Que eran los chiquis... Sí, las cosas esas, sí Están siempre limitados, pues igual Lo han sacado igual, pero online Ahí estamos Lo que pasa es que, claro, eso es muy difícil Solo para América, ¿vale? Y solo han dado dos mil invitaciones, ¿vale? Te ha llegado un email y si estabas registrado en la Funko.com Donde te metías Le querías participar, ¿vale? Y nada, si después recibías el mensaje si estabas o no estabas dentro Pero Europa... A Europa, eso, nada, ¿vale? Nosotros estamos todavía a años luz de que nos lleguen esas cosas Claro, esas cosas no nos van a llegar nunca, ¿vale? Lo que sí nos van a llegar son los Funko que os vamos a mostrar ahora Estamos que... Hay algunos muy chulos Hay algunos que dices tú esto que es Y algunos que sí, que están bien Vale Pero aún así nos han dado fuerte No vamos a llevar el orden por el que Funko fue anunciándolo Sino que vamos a llevar el orden, pues bueno, de lo que nos sale aquí... De lo que normalmente vamos buscando, vamos Claro, vale, para eso que no... Bueno, pues vamos con el primero Que lo queremos, sí o sí, ambos dos Y es el armario de la Bella y la Bestia No sé cómo se llama... Ni idea, pero bueno... Boardroom Ahí tenéis, ¿vale? La foto que la vais a ver ahora en pantalla Con el vestidito El vestidito rosa De que ya hay un Funko De Bellas con ese vestido, ¿vale? Y la capa Y que está abierto la puerta Vale Ya sabéis que se ha filtrado Que van a sacar una nueva tirada De Funko de la Bella y la Bestia Por su aniversario Pues aquí está otro más Que sería el exclusivo Y ya suponemos que después Te sacarán todos los nuevos Ah, estamos Y esa especial edición Que moriré... Vamos, moriremos Nosotros nos moriremos Que esa Bella y Bestia Bailando Supuestamente Pero... Pero ese va a ser mítico Vale, bueno Pues aquí estaría este Luego de la línea de los de... Las películas no... Ah, no Ah, de la atracción Es que se parece a la de la peli Nueva Ah, ya Bueno, del mundo... Este mundo es, ¿no? Sí De la atracción de los que están cantando De este mundo Aquí está Uno que me va a sacar exclusiva Yo creo que de esa canción Lo único chulo es cuando Sassu está encarcelado Ah Con el cargo Y dice Muy pequeño el mundo Es buenísimo Vale Otro que... Yo a menos Si quiero si o si Yo seguramente lo compré también Que es Homel Bailón Homel Pero yo pensaba que era del capítulo De la que va con la bailarina Y no es ese Es cuando están dormidos en el coche Y él se pone con ese En el plan del ¡Uuuh! ¡Amor mío! ¡No fue ese! Aquí los de Ni Vale La verdad que está gracioso Está gracioso Está gracioso Ya hay 200.000 homens Pero bueno Ah, bueno Vale El siguiente De Dan John Dragon De Dan John Dragon Vale Que igual que los que han anunciado anteriormente Viene también con un... Con un dado Un dado aquí amarillo Aquí tenemos Master del Universo Master del Universo Con sus sodas Vale Vale Yo es que no soy muy fan de... Netflix ha estrenado ahora una serie Otra vez de Master del Universo Sí Yo no soy muy serie Es muy... No he visto mucho de Master del Universo Yo tampoco Tampoco es de nuestra época No es decir Pero bueno Habrá que ver a Netflix Blancanieve, tío Otro Pero es que está chula Está en la mochila, por favor También está en la mochila Funko no solo anuncia Lo que son Funko Pero también anuncia Como estoy aquí todo bien Productos de Longfri Exacto Su marca Longfri Bueno Un inciso, ¿vale? Estamos hablando de esto Pero tú has visto Que Funko ha lanzado La película de Mega Man Es decir, Mega Man no ¿Cómo se llama? Ultraman ¿Tú acuerdas de Ultraman? De eso hace negra Que ha sacado un muñeco de Ultraman Funko Sé que esto no es de la Funko Pero es que se me ha venido a la cabeza Yo cuando he visto ese muñeco Es de Walmart A mí me ha faltado tiempo Para llorar, ¿sabes? Bueno Buenas partes Venga Blancanieve ¿Vale? Que viene con el Pink Sería el primer Funko con Pink ¿Vale? De Disney De Disney No sé quién es Esto que es de una serie Que se llama Parks and Recreation O Recreación Parks, ¿no? Parque y Recreación Vamos a ver de una serie De estadounidenses ¿Vale? Porque tendríamos el exclusivo No sabemos Claro, no en llega a España Pues esto es como Modern Family Que llegó Por elante Aquí de Samurai Jack ¿Vale? Su exclusividad Nunca he visto De Samurai Jack Sé lo que es Pero no ¡Ah! Vale Tenemos los exclusivos de Alicia La Morza La Morza cae seguro Y el conejo Pues No pude pillar Los de la Funko Que salieron en Funko Europe Los cuatro De estos De la luz negra Las sodas sí Las sodas sí Pero Lo que viene siendo El Sechire Ya había volado Cuando lo pude A ver Es que Comprarte eso Sin tener los otros Es una tontería Pero bueno También De momento En Pokucha Sigue el PA Sigue el PA De los cuatro En Pokucha Tiene el PA De los cuatro Es que De esos cuatro El mejor es el Sechire Si Alicia es bonita Y el sombrerero Y la bruja Y la reina Pero sin Sechire Entonces bueno Pues aquí tendríamos Los exclusivos ¿Vale? Que van a sacar Alicia en el PAI De la maravilla Y luego tendremos A los hermanos rusos A los hermanos rusos Los vengadores Y demás Que están chulos Pero yo que sé Bueno Es que ellos sacan Su línea de directores Exacto El que tenga El que haga esa colección Pues los Será a tenerlo Claro Tenerlo ¿Vale? Pues aquí lo tenéis ¡Uy! Nuestro amigo Por doblete Vale Otro que también Me voy a querer Pues ya que tengo el pato Pues como no voy a tener A Mickey Y ya por esto Por descarte Sabemos que Goofy Pues irá La de Nueva York Vale Aquí tenemos Mickey de Mosquetero De Amazon Exclusivas Y el Goofy También será de Amazon De Amazon Vale A ver A ver A ver Luego tenemos Aquí Harry Potter Aquí Harry Potter Pero La postura hay que verla Es decir Agüentan yo Buenas son palabras En la manera que está puesta Y esa cosa blanca Se lo ha dicho mal encima A ver Funko Que está muy bien Sacar repotes Pero Hay muchas formas De poner Harry Potter Y esa no es la más acerta Y también Funko Que se parece Al que ya hay Al que ya hay De 2016 O 2017 Que era prácticamente igual Pero con la ropa De Sí De los partidos De ese equipo De ese equipo Lo que pasa es que Tiene la ropa normal Normal Que está buscando La de Nidora Pero ¡Eh! ¡El Nage! Lo tenemos aquí De Amazonas Que El Nage Tendrá su público Porque Nosotros no Demasiado Vale El Nage aquí vestido De esos De los músicos Que tocan allí En las bandas universitarias Antes de los partidos De Que si De rugby O fulamericano Y otras cosas Vale Otro Que también Quiero yo La pendita El Kron El Kron vestido De los de los Boy Scouts Ardilla Con la ardilla Es decir Ya solo por la ardilla Me lo compro Es que yo creo que de todo Lo mejor es la ardilla Vestida De Boy Scouts Madre mía Está chulo Está chulo Vale Aquí tenemos Un personaje Que le queremos Que dé Como una especie De marca De aquí De algo De algo De comida Tiene que ser seguro Como que los cereales Pues igual Es una vaca amarilla Amarilla Vale El cuadro suicida La nueva película Nueva película Porque tendríamos La inclusividad Ya que anuncia también Toda la tirada nueva De la película Que ahí Que está el tiburón Y tal Hay un montón de personajes Star Wars Star Wars Sí A ver Funko Sé que Disney Ha dado mucho dinero Por Star Wars Sé que le habéis dado Mucho bomba A las tres últimas películas Pero no saquéis Más Funko De las tres últimas películas Es decir Rey hay a patar Y Rey no es un personaje Más vale que saquéis ¿Vente Darth Vader Diferentes? Sí, ¿no? Pero porque a ti te gusta Darth Vader O Darth Vader Bueno O cualquiera Que otro Rey Mira El Trooper Yo quiero otro Yajarvín Pues mira Cosi ¿Por qué no? Sacasteis uno Sacar más Pero el Trooper Si está muy chulo El... Y ya El soldado Pero la Rey Es que es igual Que otra Es que... Rey ya Y como dice Aleandro Chorro sienta Y cambiando las poses Ya está Luego tenemos aquí Una soldada del payaso No sé qué Es de cereales, ¿no? Sí De cereales Con su chey Bueno Está gracioso Este está chulo Este está chulo De Marvel No sé qué comí Pero El hombre lobo Capitán América Capitán América Luego tenemos otro De cereales También La foca Está graciosa Está graciosa Tiene su... Tiene su cosa Está chula Vale De la colección Del Palacio Imperial ¿Vale? De China De Zekomi Teníamos a Batman Teníamos a Robin Con su Chase Y otro Batman De la Funko De la Funko Europa Sí También sacaron Una edición exclusiva Que no sé De dónde Fueron Crear De una convención China Que están Esos cuatro Pero metalizados Que van Ninguna pasta Es decir Tanto Batman Y Robbins Sin Chase Metalizados Que van Ninguna pasta Y ahora Pues por la convención Han sacado A Marciano ¿Vale? Y a Stormtrooper Stormkeeper Stormkeeper Que están también Vestidos Con su ropa Samurai Tan chulo El que haya hecho Esta colección Pues la verdad Que mola No sé Que es esto Tokidoki Sí Tokidoki Vale A mí me gustaría saber Quién dibuja eso De verdad Porque Tiene que tener Un mundo muy profundo Pues aquí tenéis Los cuatro Que van a sacar De J. Joe Que también hay Bastante Funko Ya No sé Qué personaje Era De verdad No sabemos Qué personaje El Pokémon Siguiendo su línea De sacarlos De Diamond Solo De convenciones Pues aquí tendrían dos Que ya Que ya hay de todo Vamos a decir Bulbaso y Squirtle Este está bastante chulo El Crash Parecía como Parece como un marciano ¿No? Como un disfraz Y de Que vaya Está bastante chulo Está bastante chulo La verdad Vale Tenemos Madre de Fe Que es la primera vez Es si De estos La Stargirl Es exclusiva Dentro de la Funko De la Funko Es decir Está limitada No sé si era Dos mil Tres mil piezas Eso va a ser Muy difícil Conseguirlo ¿Vale? Batman está Bastante chulo ¿Vale? Y el de abajo El que está con Con la túnica amarilla Ese es De la No me acuerdo exactamente El nombre Ese va con El símbolo de Long Es licio Es uno de los más De los más buenos Luego tendríamos que ir A este rato Que tampoco A mí me suena Haberlo visto En una serie Pero Han sacado Recientemente También la soda Es decir Que tiene que ser algo Sí Porque Es que me suena mucho Y además El 40 aniversario No sé Danger Mouse Se llama Ahí Ese Se transforme La serie Transforme De Netflix Empezó a sacar Una tirada ¿Vale? Ya hubo En la Spring Convention Me parece Sacaron ya uno Y ahora han sacado A este ¿Vale? Que es uno de los malos De los de Céptico Este es el ingeniero Por así decirlo Este es el que arregla Los autovuelos de Céptico Vale Más de Marvel Que tendríamos La soda de Thor Guapo Este Es el alastro El alastro gigante Pero Ya hay Tres versiones Es decir Está el normal El El black Que ese Va a caer Ese va a caer Y viene Chase Vamos a comprar Cada uno de uno Y a ver Quien de los dos nos toca Que no nos va a tocar Ninguno de los dos Pero bueno Y como nos toca Uno de los dos Vamos a arrancar Los pelas de los dos Y ahora han sacado De la convención Que Así Modo con galaxia Como que tiene las estrellas Luego está Blade Que ese intentaré Que caiga Ese está bastante chulo Y otro Falcon Falcon ¿Y Thor? Vale La soda Vale De Boyce Este es uno de los personajes De Boyce ¿Vale? De los siete magníficos De The Office Que ya hay Funko A mansalva Ya The Office Pero Funko Los soda Los otros que son Los Que son como Escenografía Que son pequeñitos Como si fueran Taponcitos Hay de todo Hay de todo De esa serie Y un nuevo De Rockste 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 Es que no sé Que película es Por lo visto Es una película Antigua de Disney Sí Es antiguo de Disney Y vamos Sacaron en la última Convención Un soda Un soda Que voló Y hay un antiguo Y un Funko Antiguo De este Que también Es carillo Es carillo Madre de Cuadro Suicida No No Ay perdón Magira Academia Es que claro Como he visto La ballena Te parece el tiburón Magira Academia Vale Pues van a sacar A gran horca Y a faz No sé qué Cómo se llame El otro Que no me acuerdo El nombre Nada El otro Es grande El amarillo Es grande Vale Y ya no Ya está aquí Y ahora Pues Todas estas Exclusividades Ya tienen anunciada La tienda Donde van a llegar En Europa En Europa Vale Que la tenemos Aquí En la imagen A ver Yo me quedo Con el armario Blancanieve De la Funko Europe Y ¿Dónde estás? Homer En el game A ver A Homer Simpson En el game Me quedo de momento Con eso Caerá alguno más Pero de momento Es ¿Tú qué? Yo No No Venga Contesta Contesta Hombre Vamos a ver Yo me pillaré Por ejemplo Los de Alicia Todos de Disney Lo intentaré conseguir Luego Los de Magiro Academia También lo intentaré conseguir Y Homer Simpson Así que bueno Hasta aquí Pues Todas las Dos anuncios Que había De la Funko De la Funko Vamos a decir Porque ya no es Funko Es Funko Bueno pues nada Como siempre Pues si os ha gustado el vídeo Podéis suscribiros Más que nada Porque estamos con el Reto este De los 500 Exacto Acordaros Vale Soltear la medusa Y un Funko más Si es ahora en agosto Y si no Pues seguiríamos con la medusa Y si no con la medusa Y nada Si te ha gustado Puedes darle a like también Y cualquier cosa Pues por ejemplo De los Funko Que más os haya gustado O haya querido y demás Pues déjanosla en los comentarios Vale chicos Hasta luego Hasta luego